justo lo que ves aquí donde el edificio más moderno el edificio de zara la calle que cruce es la calle princesa entonces estamos ahora mismo en la calle alberto aguilera y si quisiéramos llegar a la plaza de colón pues iríamos todo recto todo recto lo que estás viendo es la calle alberto aguilera entonces seguiríamos con carranza con sagasta y con génova y de momento ya te estoy haciendo un spoiler a ver qué día porque claro hay una incidencia hay una incidencia con la cual pues no 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 quiero forzarme no quiero forzarme mucho pero si te quisiera regalar pues este paseo este paseo hasta la plaza de colón qué te parece lo hacemos de momento me quisiera me quisiera te quisiera acercar a un sitio bastante icónico aquí en madrid es lo que vamos a hacer y de momento y fíjate aunque no sé aunque si no sirva de precedente de momento ya se me está acumulando el trabajo el sitio en que vamos pues ya tenía pensado enseñarte lo también tengo pendiente enseñarte la ribera de curtidores y bajar desde aquí desde elberto aguilera hasta colón así que seguimos si quieres que vayamos abreviando trabajo pues vamos vamos a coger este piculín que ya te lo enseñe en la puerta de toledo estos autobuses piculines así son son de lo más con coches son una cucada así que lo vamos a utilizar para ir al siguiente emplazamiento que te parece sí con samba yendo pues